¿Sabes que puedes jugar a tu PlayStation 4 en tu PC o en tu Mac? ¿Quieres saber cómo? Empieza PlayStation House. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony MC y os doy la bienvenida a la PlayStation House, que no la casa PlayStation, que no es lo mismo, que aquí no nos... bueno, aquí también nos bañamos, bueno, en fin. Tenemos hoy un vídeo muy interesante, como muchos de vosotros habéis visto en el título, que es cómo podemos jugar a nuestra PlayStation 4 en PC o en Mac. Es interesante si es un portátil, sobre todo, porque la pantalla obviamente la podemos enchufar por HDMI, pero si tenéis un portátil, podéis utilizarlo como pantalla. Os lo vamos a contar en unos sencillos pasos. Es muy fácil, tan fácil que no te lo crees. Muchos de vosotros seguro que no conocíais que en la actualización que salió el día 6 de abril de 2016, ¿eh? 2016, permitía utilizar esta funcionalidad, que es bastante, bastante guay. ¿Por qué no os lo hemos contado antes? Pues porque la PlayStation House estaba cerrada. Y ahora que está abierta, pues vamos a contar esos pequeños secretos easter eggs. Eso era un... dentro de un egg, pues hay algo, ¿no? Un pollo o algo. Los ingredientes que necesitamos son sencillos. Tenemos que tener una conexión Wi-Fi, tenemos que tener una tele o un monitor, una consola y, por supuesto, un PC o un Mac. ¿Qué necesitáis saber primero? Necesitáis saber si está actualizada vuestra consola. Si jugáis mucho offline, pues a lo mejor se os ha olvidado. Pero chicos, actualizad vuestra consola, que la consola va mejorando, chicos, se va mejorando. Pues bueno, vamos a comprobar qué sistema operativo tenemos ahora mismo. Y aquí, información del sistema nos lo va a decir, ¿vale? Sistema, software de sistema 4.73, ¿de acuerdo? Lo tenemos, bien, vale. Ahora, antes de seguir por aquí, nos vamos a ir al ordenador. Bien, tenéis un link en la descripción, ¿de acuerdo? Lo tenéis justo abajo, que os va a llevar directamente a la página donde tenéis que descargar la aplicación para el uso remoto de PlayStation 4 en PC o en Mac. Llegáis, es que vais a llegar y tenéis una pestaña blanca y otra blanca que pone PC Window Mac. Le dais a la vuestra que os corresponda. Nosotros en este caso vamos a darle a Mac porque, mira, o porque nos ha venido así, ¿de acuerdo? Simplemente, los pasos que vamos a seguir, la aplicación es exactamente igual, se instala exactamente igual, así que los pasos os van a servir en ambos casos. Bien, le vamos a continuar, instalamos sin problema, todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Los requisitos de vuestros equipos son bastante bajos para el uso de la aplicación por control remoto, ¿de acuerdo? Apenas tenéis que tener 2 GB de RAM y que vuestro procesador vaya 2,4, o sea que bastante, bastante bien. De todas formas, ahí las tenéis en pantalla, las especificaciones exactas de vuestros equipos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a ver cómo se ha instalado y cómo podemos conectar ya nuestros equipos. Bien, tenemos ya la aplicación iniciada, le vamos a buscar y nos va a decir que nos peinemos, ¿por qué? Porque a lo mejor nuestra consola no está activado el uso a distancia, ¿de acuerdo? Vamos aquí, lo tenéis aquí justo, ¿veis cómo está? Mira, está aquí mi pantalla, mira, pim, 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 pim. Bueno, le damos aquí, ¿vale? Y activa el uso a distancia, ¿vale? Clic, ¿lo veis? Fácil. No ha colado, ¿no? Vale, ok. Una vez lo tengamos activado, ahora ya sí podemos ir a nuestro equipo, ¿de acuerdo? Y le damos a iniciar. Si todo va bien, simplemente hará y estará conectado en nuestra PS4 como nos ha pasado ahora mismo. Estupendo, fantástico, maravilloso. Pero si no, lo podemos hacer de forma manual. ¿Qué pasa si lo tenemos que conectar de forma manual? Pues vamos aquí a la PlayStation App, ¿de acuerdo? Y le damos a añadir dispositivo, ¿de acuerdo? Esta serie que tenemos aquí de números la vamos a tener que introducir en el ordenador. ¿De acuerdo? Ordenador, Mac, PC o tostadora con monitor. Bien, le damos y automáticamente ya se habrá conectado, como es en este caso. Mirad, 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 qué bien, qué bonito. Y una, dos y tres, Willy Rex. Ahí está, ahí lo tenéis conectado. Es súper fácil. Es que este tutorial, más que un tutorial, es como, hola, se puede hacer esto. Porque es que simplemente te bajas la aplicación y es seguir unos sencillos pasos. Y si no, rebobináis y lo volvéis a ver. Vamos a repasar los pasos, se los repaso ya. Hemos descargado la aplicación, lo hemos conectado a la Playfield. ¿Qué te parece? Rápido, expreso, como Gareth Bale. Una vez ya la tenemos conectada, nos habremos dado cuenta que nuestro mando se ha apagado. ¡Oh, no! No pasa nada, chicos, no pasa nada. Es porque tenemos que conectarlo a nuestro ordenador. Presumiblemente, tu ordenador tendrá puerto USB. Si no lo tiene, tendrá un puerto USB-C. ¡Que vais muy de modernos, eh! Vosotros, de la manzana, pues tenéis que coger un adaptador, conectar vuestro cable de carga del mando normal. Conectáis y mirad, ya estoy funcionando. Ya estoy funcionando. Está funcionando. Como veis ahí, estoy moviéndolo con el mando conectado al ordenador. O sea que, chicos, es muy fácil. ¿Qué necesitas? Una Play, un Wi-Fi, una tele. Y una vez lo tengas, la tele, ¡pum! Lo apagamos y ya podemos jugar directamente en nuestro ordenador. ¿Cómo lo podéis utilizar? Por ejemplo, si tenéis la tele en el salón. Oye, papá, déjame hacer una movida que tengo que emparejar aquí la vaina. Y luego te llevas tu portátil y te vas a donde te dé la gana. Que tienes un apretón. Puedes hacerlo desde el baño. Bueno, mirad, chicos, vamos a girar el ordenador para que lo veáis. ¿De acuerdo? Lo tenéis aquí, epa. Mirad lo que bonito. ¿Veis? Y estoy, a la vez, estoy jugando. Entonces, vamos a iniciar el Rockely para ver cómo se juega. Lo voy a encender aquí para que lo veáis también. Porque así tenéis dual screen, ¿sabes? Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis hablar con vuestro familiar, que tenga la tele en el salón. Déjame conectar un segundito. Te conectas y en dos minutos haces clic, clic, clic. Y ya estás conectado. ¿Qué pasa? Que ya te puedes llevar al ordenador donde tú quieras. A tu habitación, al baño, a la cocina. Bajo la ducha, ¿no? Que los ordenadores generalmente no son sumergibles. Pero donde tú quieras. Siempre y cuando esté dentro de ese rango de Wi-Fi. Un amigo viene a casa y os queréis subir a jugar a la Play. Porque la Play está abajo. Ojo, no pasa nada. Cogéis el portátil y a correr. Me acabo de dar cuenta. Nos sirve también como para hacer gameplay. Es decir, puedes capturar la pantalla de tu ordenador y meterte un gol en propia. Como ahora ha sido precioso, la verdad. Bueno, en propia o no en propia, el Rocket League. Es que el Rocket League yo ya no juego, ¿sabes? Estoy más de Gran Turismo Sport. Y con este tutorial. No es un tutorial de Rocket League. Eso ya no está claro que no. Que la manqueza es real. Pero como tutorial creemos que es muy interesante que lo supieseis. Y por eso os lo hemos contado, amigos. Aquí en la PlayStation House. Nada más. Like y suscríbete para más contenido original. Soy Toro M. Sí, me podéis seguir en Twitter y Facebook. Y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos en la PlayStation House. Chau.